Hola amigos de YouTube aquí trayéndoles esta noticia y ya una semana de que pasó la famosa cachetada de los Oscar y que fue tendencia Will Smith y que todos han opinado al respecto. Mientras que unos están a favor y otros están en contra la verdad es que hay que dejarnos de hacernos los mosquitas muertas y más en Latinoamérica que somos los más criticones pero los menos tolerantes. No le sacó sangre, no lo dejó loco, no lo dejó lesionado, solo quería poner un alto. Tal vez no fue la mejor forma pero lo hizo y no me digan que no, ustedes también lo hubieran hecho. Y bueno como tiene que ser en todos los casos se ha hecho responsable de sus actos, incluso renunció a la academia y parte de hacerse responsable es aceptar las consecuencias y bueno Netflix canceló la producción de Fast and Lows, lo que sería la próxima película del actor. Así se reportó el día de ayer en el medio estadounidense de Hollywood Report. Esto porque Netflix estaba compitiendo con Universal para hacer el próximo proyecto de LH pero Universal siguió adelante pese a que Will pues ganó el premio al mejor actor en los Oscar. En esta película de Fast and Lows se iba a contar la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque juntando pistas, descubre que ha liderado una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado. Y ahora pareciera que no tienen claro si hacer el proyecto con otra estrella y director o qué es lo que va a pasar pero Will Smith le gusta a la gente, seguirá siendo uno de los mejores actores en Hollywood. Y en mi punto de vista no se me hace justo lo que está sucediendo ya que por ejemplo allá fue una cachetada y en México pasan cosas súper peores con actores. Ahí está el caso de Eliazar Gómez que casi mata a su novia y aún así está pidiendo una segunda oportunidad. ¿Por qué no darle una segunda oportunidad a Will Smith por una cachetada que no hirió a nadie? O al menos para mí han sido las mejores películas que he visto y el talento de verdad no se puede negar. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando.